Un gusto encontrarte, Oscar, Raúl, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. ¿Bien? Contento de verte, a vos, a muchos amigos, disfrutando de esto. Te invito a la gente de Río Uruguay. Mucho gusto estar con acá. Desde ya que sí. ¿Cómo fuiste como padre de un corredor? ¿Sufriste mucho con Diego? Y sufrí, sufrí mucho, sobre todo al principio. No te olvides que a los 15 años le armé un auto, fue el BMW 323, ese famoso, que debutó en el autódromo con la categoría Dazzle. Debutó y ganó. Y bueno, el paso siguiente fue el TC Pista, y debutó y ganó en la quinta fecha. Y todo eso me llevó a que lo veo a los 18 años, 19, largando, mal carce, en primera fila, con el mismo equipo, con el flaco Traverso. ¿Quién era preparador? Tanapino. Y los chigos, ¿te acordás de esa carrera? Él hostigó toda la carrera del flaco Traverso. Y ahí me agarraba la cabeza, porque lo veía pasar por boxe, y ya él se preparaba. Como el flaco no le daba la cuerda, ya él se preparaba de la izquierda. Sí. Y yo me acuerdo, y ya Pista la conozco centímetro a centímetro. Y se va a pasar en la curva, se va a pasar, va a ser un estremi con el flaco Traverso, y el estremi no se une. Sí. Así que me replanté, te digo con toda honestidad, me replanté si estaba haciendo lo correcto varias veces. Mi mujer que me volvía loco, le tenía miedo, y bueno, no pasó nada. Podía haber pasado. Pero se inauguró una época, Andy. Pensaron todos los pibes, hoy pego los pibes, como mi nieto y más chicos, que andan a mil. Andan a mil. Una nueva generación. En aquel tiempo no se podía, porque el ACA no te daba la licencia. Había que emancipar a los pibes. Y se inauguró una nueva época con eso también. Oscar, ¿seguís fielmente a la categoría hoy? La sigo no fielmente, porque viajo, estuve muchos meses en Estados Unidos, y viajé por Europa, viajé todo lo que no había viajado, nunca, porque nunca podía tomarme 15 días para irme. Así que viajé, viajé mucho, tengo un rancho en la montaña, me gusta mucho estar allá, en la Patagonia. Miro las carreras, sí, las miro. Estás al tanto. Pero no estoy, digamos, pendiente de lo que está pasando, adentro, afuera, hay quien se ocupa. ¿Está bien una quinta marca en el TC? No lo sé. Es difícil. Es difícil. Va a estar bien cuando aplaudan de pie todos el público. Para mí es lo importante. Siempre, siempre, siempre defendí la postura que defiende el público. He ido los días sábados y los viernes a meterme dentro del público y decirle, muchas veces lo hice, no sé si vos lo sabés. Tenía idea en su momento, estaba fácil para traer 10 moustan, 10 amados, 10 doye, el modelo que corresponde a ese peso y a esa cilindrada. Y le preguntaba a la gente, ¿qué le parece si traemos los moustan y hacemos una categoría? Renovamos los autos y vemos que hacemos con la mecánica. No hubo el culo que me dijera que sí. Entonces siempre respeté la ideología de la gente Siempre respeté la ideología Y eso nos ha llevado hasta acá, me parece Que nos trajo hasta acá Así que no puedo predecir nada Lo que puede pasar Yo conozco al señor Ariel Herrero Presidente de Toyota He charlado con él en su momento Me ha dado una mano Nos hemos dado una mano mutuamente Me enteré como ustedes Que había dos Toyotas hecho Un torneo de la promesa Nadie dijo nada No hubo un comunicado ni de Toyota Soy blanco Será la puerta de entrada Para que las otras marcas Al fin tengan los modelos actuales Es una pregunta que tiene ¿Qué pasa que venga alguien con un BMW Con un Mercedes B? No sé No tengo idea Y en qué términos En qué términos está realizado No tengo opinión formada Porque no conozco los pormenores De 2013 en adelante ¿Te sentaste a tomar un café con Hugo Mazacán? ¿En algún momento? Sí, sí Hace poco estuve en la CCC Pasaba a Sergio y pasé Y estaba aprendiendo gente Pero bueno Al rato nos juntamos Y estuve trabajando Bastante con él Y hace unos meses Lo fuiste a ver a Franco Al propio autódromo Roberto Mobra Sí, me invitó él Me invitó que fuera al autódromo Que fuera a ver el museo Me dijo Pero lo conozco el museo Bueno, pero está muy mejorado ¿Están tus autos ahí? Sí, están mis autos Correcto Eso es bueno Para la unión del automovilismo Que en definitiva Es lo que el automovilismo Pregona a nivel país también Si no tiramos todos del mismo auto Si no aceleramos el mismo auto Es difícil El barco va para cualquier lado Un gusto, Oscar Igualmente para mí Una alegría verte, Andy Igualmente, Oscar Tenés mi reconocimiento permanente Por favor Por favor Hemos tenido nuestro Pimpón Nuestro Cabeza a cabeza Pero siempre Al fin del camino Abrazos Que sigas muy bien